La lectura del Evangelio del Evangelio del Evangelio Estamos presenciando la misa en honor al niño, al divino niño Jesús Y yo los alegraré, todo el minuto sobre ustedes, a quien se me sentó Gloria a ti, Señor Jesús Por la salud de tu Vista y el Vasco y el Vasco Piano María Gracias Graciela Rodríguez, para la puerta de ustedes de celebrar esta celebración eucarística, no olvidemos que lo esencial en esto, principal en esto, es también la palabra de Dios. A veces a la lectura de las palabras de Dios, no le damos mucha importancia a las palabras de Dios. Dios y otro Señor nos habla, nos dirige la conmemoración, el Santísimo nombre de Jesús, el Divino Nino, no es como yo la somos. ¿Qué es lo que nos ha dicho el San Evangelio? Pues, que nosotros recurramos a la realidad de las etapas de vida que vamos siguiendo. Pero al último nos exhorta, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si nosotros aplicamos en nuestra vida esta frase y nada más, habremos hecho lo máximo nuestra vida cristiana. Para la próxima festividad y decirle a Jesús, mira, durante el tiempo, hasta la hora que llego, traigo este propósito. El mensaje del Evangelio, puesto en los labios de Cristo, debe resonar fuertemente en el corazón de Dios, en el corazón de Dios, en el corazón del devoto, como se dice el Santo, el Divino Nino. Pero, en vida, en cambio de vida, en purificación, en santificación de nuestras vidas, no quedarnos con los postclóricos, los materiales. Ya no hay dos noches, ni dos noches, ni dos noches. Y un pensamiento que ahora sí va a llamar a la iglesia, a la gente, a la iglesia, pero ahora mismo no. ¿Cómo ya no hay postclóricos, ya no hay postclóricos, ya no hay postclóricos materiales? Pues no hay dinero, avisa. Entonces, ¿cuál es más importante? ¿El castillo o la Santa Fe? Nosotros invertimos los propietarios. Invertimos, devaloramos las cosas santas, y las incorporamos y tramos valor para los postclóricos materiales. ¿Todo por qué? No es porque hay vanidad, ¿eh? Ah, qué bueno, qué fruto. Que no tendrán un malo, pero qué bueno, pero hay, hay, hay. Pero, ¿cuánto se confesaban a los hijos? De un amor infantil, inocente y puro, como el niño, que le dio a niño, que nos acompañaba. Estamos engañando, estamos tratando de hacer cosas que no nos van a llevar al cielo. Imaginen ustedes, que pudiendo ganar el cielo, de, tan, no fácil, pero sí, dedicados, de una manera interna y espiritual, tantas santas fiestas, tantas fiestas que hayan hecho al santo niño, al divino niño. ¿Qué le gusta acá? ¿Qué momento hemos aprovechado? ¿Qué cambio de vida hemos hecho? ¿Para que con un termón o un nodo, la vida va corriendo, como corre, un arroyo, el agua se pasa en frente, el hija más viene, y se va a hacer la vida, caminando, pasando, veloz. Y cuando tú quieras, enfrentar tu vida, a la hora de ser más asociado tarde, abraza el divino niño, pues, dice yo, ya de ti, tanto, tanto te da, y ahora me sales como que no puedes salvarte, ¿por qué? ¿Y si no hagas las hostilidades de la vida? Preguntemos, pues, entendémonos, hagamos una frente espiritual a Jesús, no nada más como material, eterno, mientras damos los dos corazones, ofrendémonos a Cristo, gracias a Dios. y bueno, después de la celebración, eucarística, estamos aquí afuera, viendo a las personas que, ya no quisieron pasar, porque espacio había, o a lo mejor llegaron un poquito tarde, como yo, estamos, una bonita panorámica, aquí hay, un San Vicente, de Boquerón, y ya todos listos, la banda está lista, los tecuanes están listos, ahí, los cuetones están bien, un espantoso cuetón, todos listos, están listos, a la casa de la mayordoma, nos vamos a llevar la imagen, a la casa de la mayordoma, entonces, esperamos la tercera parte, o la cuarta parte, y hasta me perdí, en qué parte voy, ahorita terminamos este video, vamos a, esperense hasta el final, porque estamos viendo, no sé, no, no pasaron cuando estaba la misa, están pasando ahorita, no sé qué, pero, pues vamos a ver, qué está pasando, o van a pasar, a traer la imagen, no sé, no sé qué, aquí, gracias. no sé, no sé, no sé, no séğlu, Bueno pues aquí empieza la procesión que se va rumbo a la casa de la mayordoma Aquí vemos al señor de las nieves de aquí de Boquerón, bien apuradísimo Ahí los de la banda ya listos, doña Erika la mayordoma repartiendo dulces, gracias Ah ok, son reliquia dijo, bueno ahí ya está Bueno de aquí de la iglesia de San Miguel están saliendo ya en primer lugar y encabezando esta procesión Los tecuanes Los tecuanes de San Gabriel Los tecuanes de San Miguel Aquí vemos el estandarte Y más atrás La imagen del divino niño Jesús Y luego más atrás la banda ¡Vamos a mi amigo Hugo! Y bueno pues vámonos porque esto sigue Bueno desde otro punto Estamos viendo que ya viene la procesión aquí Bajando, la verdad es que no conozco como se llaman las calles Se llama Francisco Rillas, el cielo tercera se llama aquí Esta calle, si Ahí está un pocito Una calle más Y pues ahí, ahí viene la imagen del divino niño Jesús Y ya, ahí la traen en procesión Bueno pues vamos a continuar Bueno, aquí es San Vicente Boquerón señores Por aquí están los pozos Los pozos, pozos Y bueno, aquí ya se vienen acercando los participantes de la procesión Ahí vemos los tecuanes El señor tamborero también Y vemos los cuantos de esta procesión Nos dirigimos a la casa de la señora Erika La señora mayordoma Ahí viene el estandarte Desde otro punto San Vicente Boquerón San Vicente Boquerón Son a las 3.32 de la tarde Del día 20 de julio 2023 Y bueno pues estamos presenciando esta procesión En la comunidad de San Vicente Boquerón Aquí estamos viendo a todos los participantes Y bueno pues ahí Estamos viendo que se acerca la procesión Estamos desde otro punto De aquí de San Vicente Boquerón Ahora creo que ya son más muchos Creo que ya son más poquitos Ahora ya son más poquitos Y bueno pues ahí es que se acerca la procesión Y bueno pues ahí conan Que se acerca la procesión Tiene un sol bastante fuerte No sé, estás lejos Bueno, ahí vienen A las 5 Bueno, esa es la casa de la mayordoma Aquí vamos a entrar Pues vamos a entrar antes que nos ganen Y podamos tomar una buena O podamos hacer una buena toma ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, después de eso, hay un pastel letucado al divino niño Jesús. ¡Suscríbete! 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 Ahora estamos aquí Están repartiendo la comida Al parecer es arroz Frijolitos Aquí se come en San Vicente Bueno pues ahí Un michillote de puerco Arrocito Y frijolitos Y ahora sí Se vino la hora feliz Música